¡Oh! Tus ojos van a llorar también la infundación Vengo siguiendo al viento somblar desde el cielo Sintiendo mis dientes rechitar mordiendo el rumbo Y un huracán nos alcanzó Y nuestro cielo se partió en dos La tempestad no arrastró La tempestad todo arrastró Un terremoto abrió esta grieta en mi corazón Y del amor lo poco que queda más de pasión Todo emponado, todo a mi paso a contar Yo voy, gozando el ojo de la tormenta esperando el ciclón Y un huracán nos alcanzó Y nuestro cielo se partió en dos Y nuestro cielo se partió en dos Y nuestro cielo se partió en dos La tempestad todo arrastró La tempestad todo arrastró Y nuestra tempestad no caminante Alerta meteorológico para toda la región Y nuestra tweak 태ó Y nuestra期待 a Oslo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!